Dentro del marco del 60 aniversario de la Biblioteca Central, hemos programado durante todo el año actividades. Esta actividad nos pareció fantástica, esta jornada de historia y reflexión de las comunidades indígenas y que su referente, el escritor Leco Zamora, nos va a dar hoy una charla en el primer piso de la Biblioteca Central. En la página web de la universidad, ustedes entran a la universidad y después a Red de Biblioteca y ahí en Red de Biblioteca tenemos todas las actividades que se van a ir dando o que se dieron porque hemos capacitado también dentro del marco, se han hecho cursos muy interesantes, así que está todo ahí. Bueno, Leco, llegaste en el día de hoy para estas jornadas de reflexión e historia de los pueblos originarios. Comentanos un poco qué te parece este espacio y cuáles son los conceptos justamente de los que vas a hablar hoy. En primer lugar, agradecido que la Biblioteca Central de la Universidad me haya invitado para compartir algunas palabras y algunas visiones acerca de la educación o centro de los saberes, decimos, como es la biblioteca. Entonces, como fiesta, esto como que une un poco los dos mundos, ¿no? Donde recién hay una pieza, no tanto de encuentro, sino de reconocerse que estamos viviendo aquí y como también avisar un poco a este mundo o a este centro de saberes, de que hay otros saberes de aquí y que deberían investigar, conocer, para crear un nuevo sistema de educación. Y eso, los pueblos indígenas tienen mucho que aportar. ¿Nos podés dar un ejemplo de alguna de las prácticas justamente que tiene que ver con la transmisión de saberes en los pueblos originarios? Bueno, cuando uno empieza a pensar, ¿cómo esta gente vivieron miles de años sin escuela, sin colegio, sin universidades? Y todavía estos últimos 500 terroríficos años mantienen, ¿no? ¿Qué es lo que le da esa fuerza para recibir tantas cosas que no se debería dar al otro, no? Yo creo que la integración se va a dar en la medida que se respeten las especificidades de las culturas. Porque el adelanto y el desarrollo como humanidad, como haciéndole caso a la evolución, depende más cómo nos vemos entre nosotros. Tenemos que empezar a pensar de una forma diferente. ¿Cómo vamos a pensar diferente? En la medida que intercambiamos palabras, pensamientos y experiencias.